en el elote lo pelan le quitan todos los restos que tiene y entonces vamos a rayarlo así es como hice yo para hacer mis toqueres pelea aproximadamente como 20 elotes aquí están miren yo ya lo hice la masa miren como lo rebanamos agarramos el elote y rebanamos miren así rebané rebané como 20 lotes los molí en la licuadora en ésta miren en la licuadora en la boleta lo molí lo molemos por unos minutos entonces ya que rebanamos todos le ponemos sal y poca manteca y este es el resultado miren la masa esta ya esta miren la vamos a aceptar esta ya está como les dije no les puedo hacer en la tortillera éstas se hacen en las tortilleras como tortillas pero no la puedo hacer en la tortillera porque me ha salido la masa aguada y yo quería tortillas está la masa está bien para hacer unos no quiero tamales lo que hago le aplastó para hacer de modo que me salga la tortilla y así ya tienen una rica tortilla o toquere o tlaxcales o toquere o tlaxcales o tlaxcales algo así que dicen también de maíz maíz no se quiere aplastar miren salen salen un poco raras porque pues la masa está aguada pero salen bien les estoy poniendo les estoy poniendo poquita manteca para que no se peguen miren aquí van miren pero miren estas son que ricas las favoritas quisiera crema comerlas con salsita mmm quesito mmm el olor que que da el olor a a maíz a eso que me encanta miren que ricos algunos los conocen por tlaxcales yo los conozco por toquere ustedes como los conocen pues ahorita nos vamos a cenar unos ricas toqueres quedan un poco gruesas porque pues les dije en la masa la molé en la licuadora y estaba aguada muchas personas lo que hacen cuando les sale aguada le ponen este le agregan masa más seca o masa pero yo no les quise poner nada por eso lo estoy haciendo así para que no pierdan su sabor su sabor del maíz miren rico ahorita dejen preparo una miren aquí está el quesito la tortilla la toquere le vamos a poner la salsa me faltó la crema y entonces así se comen miren le ponen quesito yo no como chile pero por ahorita quiero comer poquito miren rico mmm mmm no 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 esto es de esto es de chuparse los dedos ay no que rico tengo muchos elotes todavía miren la miel pasa con mucho unos muy pequeñitos pero que creen si tienen miren este tengo bastante la bolsa está llena de elote a ver que hago ya hice a tole de elote ya hice tamal del elote ya hice tú quieres ahorita estoy haciendo ay no así que he comido yo todo un poco bien le puse manteca para que no a la cuchara no se le pegara porque se lo estaba pegando para estas pues rodonditas no van a quedar pero así es la idea que así van ricas las toqueres de elote y les digo yo los molí en la licuadora bye bye saludos espero les guste mi receta denle like suscribanse a mis videos y gracias digo suscribanse a mi canal gracias por ver mis videos buenas noches buenas tardes los dejo con esta rica receta de toqueres de toqueres de elote pues sí el elote lo tienen que cortar entre más sazón que tierno este estaba un poco sazón pero un poco tierno por eso me salió un poquito aguada porque debe salir como para hacer las tortillas en la tortillera no debe de quedar así aguada eso lo estoy haciendo así bueno vamos a comer unas ricas toqueres bye bye saludos miren tenemos aquí elotes los así estos los pelamos los pelamos luego los rayé es que ya lo hice hace rato pero hice unas ricas toqueres hice un guacamole salcita de tomatillo miren aquí tengo la masa entonces ya que pelamos los elotes lo rayamos o los picamos o no se como le llame a la masa solo le puse manteca y sal pero me quedo un poco aguada entonces yo lo estoy haciendo en la cacerola le puse poquita manteca aquí a la cacerola y así lo estoy haciendo porque están un poco aguada necesita estar más más sazón para hacer las toqueres entonces mira ponemos así la masa abajo le puse poquita manteca no está en la masa solo lleva sal y manteca cuando rayan el elote el elote tiene que estar un poco sazón ok miren lo van descendiendo para hacer una tortilla porque como está muy aguado ay mi dedo no se puede hacer en la tortillera entonces lo vamos aplastando parece como un pancake verdad pero no son tortillas de maíz o toqueres así le llamamos nosotros en guerrero toqueres ok las hice hace rato miren así me quedo entonces ahorita ya había hecho unas ahorita me estoy haciendo más ahorita les voy a enseñar si no el proceso como es ok para así que lo hagan más fácil como sabrán cada año nosotros sembramos ahí puse un vídeo cuando andábamos cortando el maíz déjenle bajo andábamos cortando el maíz entonces ahorita la vamos a acompañar con salsita y queso y crema también si tiene aquí tengo un pedacito de queso no tengo crema ya que se cocina bien volteamos no puedo dejar que se cocinen bien miren la masita yo la molí en la licuadora porque no tengo molino pero se muele muy bien miren en la licuadora también esta esta buena para hacer los tamales de elote el otro día me hice unos tamales ya de elote pero estas son un toque miren miren